Con la participación de más de 250 asistentes entre estudiantes, docentes e investigadores nacionales e internacionales, se llevó a cabo el primer congreso de toxicología ambiental. El evento fue la plataforma para la presentación de investigaciones relacionadas al tema, las cuales abordaron desde la salud ambiental hasta la humana, dejando ver el interés de trabajar en esta área. Este evento en particular se realiza por primera vez en Colombia, uniendo a los toxicólogos. A pesar de ser la primera vez, es un éxito porque más de 250 personas asistieron. Esto es muy importante para mí, poder ver el trabajo de todos en esta conferencia. Colombia no solía darle interés a la toxicología, pero ahora está incrementando su importancia. Puedes ver a muchos estudiantes que asistieron y están fascinados con la toxicología. Es un gran logro de parte del grupo Biotox y de la Universidad de los Llanos procurar el primer encuentro de toxicología ambiental que se hace en el país. Es un tema que, por razones obvias de la problemática del país, necesita congregar a la gente que trabaja en él para que se den a conocer los trabajos, nuevos desarrollos en el área. Cada día hay más personas interesadas en el tema y más aún personas que en ese interés buscan estudiar, capacitarse en el país o fuera del país para poder venir y revertir esos conocimientos, formar grupos de investigación. Es un área que está en crecimiento. Tocar temas de relevancia a nivel nacional e internacional y que cada día deberíamos empezar a estudiar más para que de a poco se vaya viendo la importancia que tiene este tema, a nivel ambiental sobre todo. Estoy bastante impresionado con la Universidad de los Llanos. Es un concepto mucho más elevado de lo que uno personalmente conocía en la universidad. Ahora conozco más la universidad. Sé que las cosas aquí están funcionando bastante bien. Y cuando una universidad como esta se atreve a organizar un evento, pues quiere decir que se están haciendo cosas muy buenas. Hoy en día en Colombia ha habido unos avances bien importantes. Es un área de mucho interés, sobre todo los problemas ambientales que están produciendo, los problemas de toxicidad que se presentan en los diferentes ríos en el país, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la gente consume el agua de los ríos, consume los peces de los ríos, en fin. Entonces, tener un nivel bajo en contaminación en nuestro ambiente es muy importante porque eso garantiza la salud de las personas. Se demuestra que se puede realizar investigación, que a partir de pequeños procesos y de pronto de grandes investigaciones, se pueden lograr desarrollar y solucionar problemas que se tienen en cuanto a contaminación. Además de que conocer experiencias de otras universidades, conocer experiencias de otros países que se tienen, ayuda a que nosotros generemos soluciones ante la contaminación de nuestros lagos, de nuestras fuentes hídricas que tenemos. Ahora, las investigaciones y pues los datos que nos han hecho llegar ellos nos dan una perspectiva de cómo estamos, o sea, cómo el medio está tan contaminado y cómo aquí en Colombia es posible que no se haga nada, pues, para controlar este tipo de eventos. La idea es que, bueno, mediante ellos, lo que ellos nos trajeron hoy, podamos iniciar y podamos, pues, hacer un frente y digamos, bueno, sí, hay que hacer algo por el medio y, pues, es el momento de comenzar. A partir de este congreso nos damos cuenta que efectivamente se está haciendo mucho, que son muchos temas de investigación, que la preocupación es masiva y que son grandes universidades e institutos que están trabajando precisamente para abordar este tema, pues, de interés público, sobre todo porque tiene implicaciones en salud pública. Gratamente sorprendida que pensé que era muy dirigido hacia la parte de, pues, más la biología, pero veo que hay profesionales del área de la veterinaria, ingeniería, también incluso hasta matemáticos. Hoy hubo una charla bastante buena. Entonces, eso demuestra que la toxicología ambiental es una disciplina bastante integradora que debe abarcar muchas áreas del conocimiento. Y es que tenemos que organizarnos como mínimo en una red para poder seguir trabajando en el área y fortalecernos y ser tan competitivos como lo ocurren en otros países en Latinoamérica que están realmente fuertes en el tema de la toxicología como son Brasil, Chile, Argentina, México. Nosotros también tenemos buenos recursos humanos y podemos hacer muy buenos trabajos y mostrarlo al resto del continente. Contamos con un auditorio totalmente lleno, aproximadamente 250 personas provenientes de diferentes partes del país e investigadores con un alto reconocimiento a nivel nacional que decidieron apoyarnos y han querido compartir con nosotros durante estos dos días los resultados de sus investigaciones. Es la primera vez que en Colombia y aquí, pues, en la Universidad de Los Llanos se realiza este evento. ¿Qué queda? Pues queda el inicio de una red de trabajo en cooperación en el área de toxicología ambiental y esperamos que este sea no el primer CTA, sino que con los demás investigadores que están aquí presentes podamos proponer un CTA 2018 y que sea un evento que se realice de manera permanente para poder compartir con la comunidad en general los resultados de toxicología ambiental que se están generando en el país.